Buenas noches, buen día, buenas tardes para quien está viendo esta grabación. Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 3 de nuestro curso Instagram Estratégico. Coménteme por acá quién está haciendo todas las clases, quién estuvo en la primera, quién estuvo en la segunda. ¿Qué les ha parecido hasta ahora para yo estar en sintonía con ustedes? Por ahí bienvenido, Sergio, Anita Pastelería Creativa, Emprender en Manada, Aromas, Marimar, Eddy. Gente, los que no han podido entrar a los grupos de WhatsApp, yo les recomiendo que lo hagan para que puedan recibir el resumen. Déjame bajarle un poquito al volumen. Para que puedan recibir el resumen. Bueno, ya les explico cómo funciona la dinámica, ¿ok? Yo les confieso, estoy un poco agitada, por eso entré tres minutos tarde y me da cosa entrar tarde porque yo tengo un desafío eterno de más nunca volver a entrar tarde a un live. Yo era así, tipo, siempre tenía el mal hábito de entrar tarde a los live. No sé por qué, siempre pasaban cosas en el universo que me hacían entrar tarde a los live. Pero a mí me pasa algo, quien me conoce desde hace tiempo sabe que yo sufro, no sufro, sino que tengo un tic nervioso que es que me da tos. No me había dado ayer, ayer estuve magnífica, pero hoy me empezó la tos. Diez minutos antes del live, tos, tos. Y mientras más toso, más me dan ganas de toser. No sé si a alguien acá le pasa eso. Me han dicho, miren, tengo seguidores hermosos que me han dado recetas. Pero como uno es terco, saben, cuando la mamá te manda a tomarte el tecito y uno no se lo toma, ¿no? Pero bueno, me dio eso y por eso estoy un poco agitada, tal vez un poco ronca. Esa tos siempre me da. Por más de que yo ya tenga 200, 300 live encima, cuando ustedes me ven aquí muy tranquila, mis amigos me dicen, ay, pero no se te notaba que estabas nerviosa. Bueno, ustedes saben, cuando yo estoy nerviosa, ayer no estaba, hoy estoy un poco, no sé por qué. Así que bueno, eso se los digo así como para quebrar el hielo acá. Estoy muy contenta, ustedes me han mandado mensajes bellísimos, de verdad. No me imaginaba cuánto extrañaba estar yo acá en vivo con ustedes, cuánto extrañaba compartir conocimiento, recibir sus mensajes, saber que estoy poniendo un granito de arena, porque esto apenas es un granito de arena. Yo les estoy dando el mayor conocimiento posible en estos cuatro días, ¿ok? En este formato, que es el formato en el que me siento más cómoda además. Y estoy muy contenta de esos mensajes que me dicen, mira, no tenía ni idea de cómo funcionaba el algoritmo. Ayer me cayó la ficha. Por fin entendí por qué mi contenido no se entrega a más personas, ¿ok? De repente me dicen, ah, ya entiendo en qué consiste el marketing de atracción. Ah, ya entiendo por qué son tan importantes los contenidos. Ah, ya entiendo lo que significa una impresión. Ah, ya entiendo lo que significa el alcance. Ay, Vane, me inspiré con tu historia. Y de eso se trata, de yo poderlos motivar, de yo poderlos inspirar. Miren, si yo les contara mi historia, yo vengo, miren, yo he comenzado de cero muchas veces. He emigrado dos veces, viví en Brasil, ahora vivo en Argentina. Me he mudado muchas veces. Me casé, me divorcé online. Tuve un hijo a los 17 años. Yo tenía todo para dar, para dar mal, para dar errado. Yo tenía todos los ingredientes, todos los ingredientes, para que en la vida no me fuera bien. ¿No? Tener un hijo en la adolescencia, mi papá morió cuando yo tenía 15 años, pasaron muchas cosas en mi casa que no voy a ponerme aquí a contar que fueron. En fin, un montón de cosas. Pero yo nunca, nunca perdí mi norte que era. Nunca abandonar los estudios, por más de que yo tuviera que trabajar en lo que fuese. Y siempre creerme que yo podía tener el mejor puesto posible en el lugar donde yo pusiera los pies, ¿no? De alguna manera. Pero nunca, nunca, nunca dejé de aprender. Yo creo que si algo es una constante en mi vida, es que yo aprendo y siempre invierto en lo más que pueda invertir en mi conocimiento. Porque también yo por mucho tiempo no tuve para invertir en mi conocimiento. Y yo sé lo que es no tener. Yo llegué a Brasil comenzando de cero. Yo tenía la agencia en Venezuela y llegué a Brasil comenzando de cero, de absoluto cero. Todo mi capital se fue cuando se incendió la agencia, cuando tuve que emigrar y todo lo demás. Llegué con mi computadora, con mi teléfono, con muchas ganas de aprender portugués, con muchas ganas de especializarme en emprendimientos digitales. ¿Ok? Aprendí portugués, aprendí portugués aprendiendo marketing digital, especializándome en marketing digital para negocios digitales. Así aprendí portugués. Así aprendí portugués. Por eso es que yo te sé dar una clase completa de marketing en portugués. ¿Ok? Entonces, yo me acuerdo que yo dejaba de llevar a mi hijo en autobús al colegio porque el autobús costaba un dólar. El autobús en Brasil, un dólar, el pasaje de autobús, es carísimo en Brasil. Costaba un dólar y yo recuerdo que yo lo llevaba caminando 15 cuadras, me regresaba a 15 cuadras y ahorraba, ahorraba ese dinero para comprar e-books. Para comprar e-books porque en Brasil te venden cualquier cosa. Y yo compraba e-books, compraba cursos, luego pude comprar, después conseguí mi trabajo como content manager en una agencia. Me acuerdo, miren qué curioso, yo estoy echando cuentas, pero es para poder, saben, entrar en calor. Ya vamos al tema, la clase de hoy es imperdible. Vayan compartiendo aquí, vayan llamando a los amigos porque la clase de hoy, ustedes van a salir de acá sabiendo cómo atraer a las personas hacia su perfil. Se los prometo, esa es la promesa de esta clase. Ok, entonces, déjenme tomar aquí un poquito de agua. Entonces, bueno gente, resumiendo la historia, lo que yo quiero que sepan es que ustedes me pueden ver aquí. Ay, muy linda, muy arregladita, muy emprendedora digital, con todas mis herramientas. Yo, gracias a Dios, hoy tengo todas las herramientas. Tengo computadoras, las cámaras, aquí el fondito con las lucecitas. Pero yo empecé de cero, de cero y por eso es que yo estoy convencida de que este entorno, esta herramienta que tienen en sus manos, todos ustedes que están acá tienen la misma herramienta que tengo yo en sus manos, un teléfono. Un teléfono con Instagram. Y yo les hablo desde ese punto de vista, desde que yo empecé de cero y de cero se puede mostrar tu trabajo a internet a través de estas gran herramientas que es Instagram, atraer clientes y vivir de eso. Y vivir de eso. Ok, porque yo lo hago. Así que nada gente, vamos con la clase de hoy. La clase de hoy es sobre cómo convertir tu perfil, tu cuenta de Instagram en un imán de clientes. Les voy a decir cuáles son los errores que estás convirtiendo en tu cuenta que están haciendo todo lo contrario, que está alejando los clientes. Que está haciendo ese efecto rebote, que la persona llega a tu perfil, no entiende nada y se va. Les voy a decir sobre eso. Les voy a hablar sobre cinco ingredientes. Se los voy a poner aquí en pantalla. Vamos a hacer un ejercicio súper chévere para que ustedes entiendan en el ejercicio la importancia de esos ingredientes. ¿Ok? Antes de entrar en materia entonces, yo les quiero explicar cómo funciona el desafío de estas clases. Porque mucha gente me está mandando la palabra por mensaje directo y por ahí es imposible que podamos llevar la dinámica. ¿Ok? Es humanamente imposible. Ustedes saben que están participando. Se inscribieron más de 3.000 personas en este desafío. Están participando alrededor de 1.500. Están por ahí activas porque ven esta clase ahora. Después lo ven en diferido. Después están ahí en los grupos de WhatsApp. En fin. Yo calculo 1.500. Capaz eran por ahí 2.500. Estoy calculando mal. Entonces, las palabras secretas de las clases me las van a mandar en un formulario que les voy a mandar en los grupos de WhatsApp mañana. Mañana mando el formulario luego de la última clase. En ese formulario ustedes me coloquen las 4 palabras, me colocan su email. Yo a ese email, obviamente no va a ser mañana mismo porque mañana termina la clase. Nosotros recogemos también cosas que yo haya dicho en la clase. Ya tenemos ahí algo ya prearmado, obviamente. Pero eso se lo vamos a mandar el viernes. El PDF con el resumen de todas las clases, de las 4 clases, prácticamente un curso en formato PDF le vamos a mandar. Con todo lo que se dijo acá. ¿Por qué no se lo mando a todo el mundo? Porque yo me cansé que me robaran la información para venderla. Así de simple. Ya yo se los conté. Entonces, yo se lo doy a quien demostró tener el compromiso de venir a las clases. Yo se lo doy a quien quiere, de verdad, valora ese material. A quien lo vaya a valorar. Con mucho gusto nosotros se los compartimos. Para saber que estuvieron en las 4 clases, ustedes me mandan esas 4 palabras. Y además, van a participar por un análisis de perfil. Y 3 análisis de perfil que voy a realizar el viernes también. ¿Ok? Así que nada. Van a tener bastante chance de ganarse el análisis de perfil. Yo encantada de hacerlo. Me encanta, me encanta hacer análisis de perfil en vivo. ¿Ok? Entonces, eso por ahí. ¿Sí me entendieron? ¿Alguna pregunta con la dinámica? La palabra todavía no la he dicho. La palabra de hoy. Más tarde se las comento. Hoy no voy a analizar perfil. Hoy voy a hablar de cómo tú mismo puedes optimizar y analizar tu perfil. Tú mismo. Entonces, bueno gente, vamos a comenzar con la clase. Y para comenzar con la clase, para comenzar con la clase, yo quiero comenzar con esta frase. Vamos a comenzar con la frase. Yo sé que muchos han visto por ahí en mi perfil esta frase. Sé que muchos la han visto ya por ahí. Es una frase, yo se la escuché por primera vez a uno de mis mentores que se llama Ericko Rocha en Brasil. Que fue quien me abrió la cabeza con todo lo que son los negocios digitales. De vivir de tu conocimiento en internet. Y yo le escuché a él esta frase. Que hecho es mejor que perfecto. Me impactó mucho en el momento que yo la leí. Y que yo se la escuché porque justo yo estaba en un loop en ese momento. Estaba grabando un curso en aquel momento que se llamaba Crea tu blog de marca personal. Y yo era demasiado perfeccionista. Al punto que yo grababa en la clase y por decir este o decía eh, ya la clase no servía. La grabación no servía. La botaba y volví a empezar. Y en ese loop me quedé mucho tiempo, ¿no? Me quedé mucho tiempo. Yo desperdiciaba mucho tiempo. Pero bueno, también es parte de comenzar a hacer las cosas y agarrar la práctica para hacerlo. Cuando comienzas a editar tus videos por primera vez. Cuando comienzas a grabar y todo lo demás. Pero sí que era muy perfeccionista. Yo quería tener la mejor cámara. Yo quería tener el mejor teléfono. Yo quería tener el mejor editor de video. Yo quería tener el mejor, el mejor así, los adornitos de atrás y todo. Y no se podía, ¿ok? No se podía. Entonces en esa perfección yo lo veía todo mal. Hasta que bueno, llega esta frase a mi vida que dice hecho es mejor que perfecto. Pero, pero, yo hoy en día ya han pasado 5 o 6 años desde que escuché esta frase por primera vez. Y yo le agrego lo siguiente. Hoy. Hecho es mejor que perfecto, sí. Hecho es mejor que perfecto. Siempre que sea bien hecho. En la medida de nuestras posibilidades y nuestros recursos. ¿Ok? Porque si yo tengo una cámara que graba a 720 de resolución. Lo mejor que yo puedo hacer es eso. ¿Ok? Con el recurso que tengo. ¿Ok? Y sea coherente. A esto le agregué para la clase de hoy sobre todo. Y sea coherente. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar que todo lo que yo haga. ¿Ok? Que ya he hecho es mejor que perfecto. Vaya en coherencia hacia mis objetivos. Hacia mis objetivos. ¿Ok? Si yo estoy acá construyendo mi marca personal desde hace muchos años y sigue en construcción. La marca personal siempre sigue en construcción. Siempre mejora. Siempre tiene. Siempre va también en procesos de adaptación hacia nuestro público. O sea en los momentos en que estamos viviendo nuestra vida. ¿No? ¿Ok? Y entonces ¿qué sentido tendría yo como Vanessa Jackson? Que yo todo el tiempo estoy hablando de marketing, 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 marketing. Y de repente me pongo a hablar. De repente me pongo a hablar de dietas. O de repente me pongo a hablar de fútbol. O de repente me pongo a hablar de recetas. ¿Tendría sentido? ¿Tendría coherencia? No. No tendría coherencia que yo comience a invertir mi tiempo. Mostrándole a mi audiencia algo que no va en coherencia con mi propósito. Mis objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Y también que tenga coherencia visual. Que tenga coherencia de objetivos. En fin. Hecho es mejor que perfecto. Siempre que esté bien hecho y sea coherente. ¿Estamos de acuerdo? Coméntenme acá con rayitos. Coméntenme acá con rayitos si estamos de acuerdo. Si tiene sentido para ustedes lo que les estoy diciendo para comenzar la clase. A ver. A ver. Voy a desactivar por acá los comentarios un ratito. Con su permiso para que puedan hacer print de pantalla acá. Los que quieran compartir la frase en sus stories. Ok, gente. Vamos entonces a comenzar. A comenzar acá con el primer ingrediente. Con el primer ingrediente. Fíjense acá. Vamos a comenzar en tema. Recuerden que el tema de hoy es cómo tener un perfil magnético para atraer seguidores y clientes. Compartan esta clase porque se lo van a agradecer. Se los prometo. Si tú quieres atraer a las mariposas más bellas. Voy a activar aquí los comentarios. Si tú quieres atraer a tu jardín las mariposas más bellas. ¿Cómo debe estar tu jardín? ¿Cómo debe estar tu jardín? Si tú quieres recibir visita en tu casa. ¿Cómo debe estar tu casa? Gracias a los que me están colocando los rayitas. Estamos alineados. ¿Cómo debe estar ese jardín para atraer a las mariposas más bellas? Lleno de flores. Bien, cuidado. Bueno, ahí me están llegando. Voy a abrir. Voy a prender aquí. Ahí está. Organizada. Hermoso. Bello. Ordenado. Lindo. Atractivo. Atractivo. Alejandra dio con una palabra importante. Atractivo. De colores. Muy visual, ¿no? Para atraer a las mariposas. Ahí. Quienes saben de eso, saben que hay maneras de... O flores especiales. No sé cómo es el cuento para atraer mariposas de especies específicas. Tengo entendido. Capaz estoy hablando de cualquier cosa. Pero bueno, gente. Entonces, para atraer a las mariposas más bellas, nosotros tenemos que tener el jardín más lindo del vecindario. ¿Qué quiere decir? Tu perfil debe estar optimizado siempre. Siempre. Tu foto, tu bio, tu feed, tus stories destacados. Bien presentados y arreglados. ¿Ok? Bien presentados y arreglados. Vamos a entrar entonces en tema ingrediente número uno. Ingrediente número uno. Vamos por acá. Ingrediente número uno. La imagen del perfil. Voy con su permiso a desactivar los comentarios para que hagamos el siguiente ejercicio. Ah, pero yo necesito que tenga los comentarios activos para que hagamos el ejercicio. Bueno, espero que se pueda ver. Fíjense acá. Acá yo hice una búsqueda en la lupa de Instagram. Hice una búsqueda y coloqué decorador de interiores. Estamos comenzando. Para quien está llegando por ahí, no se preocupen que vamos con el ingrediente número uno para optimizar su perfil de Instagram. El ingrediente número uno. Imagen de perfil. Yo hice una búsqueda. Ojo, la búsqueda que tú haces acá. Porque siempre me hacen esa pregunta, Vanessa, pero ¿cómo hago yo para posicionarme allí en las búsquedas de Instagram? Que eso va a depender de la geolocalización del usuario. Depende también de los intereses de los gustos del usuario. Y depende de la relevancia de las cuentas. ¿Ok? Para aparecer allí. Entonces, díganme ustedes acá, si tú haces una búsqueda decorador de interiores, ¿cuál? Díganme Uro, por favor, para que todos veamos la respuesta de todos. ¿Cuál sería la cuenta en la que clicarías tomando solo la imagen de perfil? Porque acá al lado aparecía una información, pero solo basándote en la imagen de perfil. ¿Cuál decorador de interior, cuál decorador de interior acá, tú clicarías? 1, 5, 1, 5. 1, 5, 5, 5. 1, 5, 5. Fíjense, ¿no? Casi todos, la mayoría está diciendo 1, 5 o 4. Curioso que una sola persona hasta ahora ha dicho 6. Nadie ha dicho 2. Nadie ha dicho 2. Y está en la posición número 2, pero nadie clicaría ahí, ¿no? Curioso. Nadie ha dicho 2. Fíjense, déjenme ver si puedo colocar la imagen acá del print de pantalla completo. Sí, por acá lo tengo. Fíjense acá. Este es el print de pantalla completo. Entonces, fíjense, la mayoría dijo 1, 4 y 5. Es decir, dijeron Janelle, dijeron Marina D'Ambrosio y dijeron Mara Dinámica. No es coincidencia que todos hubieran clicado en lo mismo. Es interesante que nadie dijo en el 2, nadie dijo en el 2. Porque más bien parece como si fuese, no sé, me da la impresión de que ella es como estilista. O es influencer, o es algo que tiene que ver con moda, ¿verdad? Fíjense qué curioso. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Probablemente muchos dijeron 1, si quiere díganme también por qué eligieron la respuesta que eligieron. Probablemente muchos dijeron el 1, que es Janelle, porque es creativa, porque tiene buen contraste, porque está organizada. Llama la atención. Ya solo con ver su foto de perfil uno se puede imaginar, uno se puede imaginar cómo es la persona que está, cuál es la personalidad de esa decoradora de interiores, ¿cierto? Fíjense que también es muy importante acá ver que coloque decorador de interiores, pero igual Instagram me saca la lista, sea decoradora o decoradora, o sea, toma la palabra por igual. Acá entonces dicen, la 1 porque destaca con los colores, la 6 porque la imagen es de decoración y no porque parece cuenta de ahí un no profesional. Por su energía dinámica, 1 por los colores, 5 porque se ve profesional y minimalista. Me imagino que habían tomado el 5, fíjense. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Va a pasar lo que yo les estaba comentando el primer día, cuando yo les decía que uno de los pilares, uno de los pilares de tu cuenta, de tu estrategia en Instagram, es tu posicionamiento. Tu posicionamiento comienza por tu imagen de perfil. Si tú vibras con personas creativas, si tú vibras con personas que les gusta el rosa, si tú vibras con personas que de repente tienen esta personalidad más extrovertida, tú sin duda vas a inclinarte hacia la imagen número 1. Si tú vibras con el minimalismo, si a ti te estás buscando precisamente crear un espacio minimalista, es muy probable que tú te inclines en clicar en la imagen de decorurbano, de la grisecita, o de MD, mara dinámica. ¿Me entienden? Allí, exactamente con tu imagen de perfil, comienza tu posicionamiento. Si tú vibras con personas que están todo el tiempo, te gusta, te parece agradable, personas que sonríen, tú vas a inclinarte por alguien que esté sonriendo. Si eres una persona más seria, introvertida, te vas a inclinar por alguien que también tenga una buena foto, pero tal vez no está sonriendo. Fíjense. Por acá dicen, la 4 tiene buena imagen. La 4, Marina D'Ambrosio, ¿cierto? Se ve que es una persona que está sentada en un lugar que está bien decorado, se muestra a ella, se muestra a ella y muestra su entorno. Yo particularmente, no soy de recomendar ese tipo de imagen de perfil, me gusta más que se vea la cara porque es tu cara, como decoradora de interiores, decorador de interiores, es tu cara, como profesional, como marca personal. Ahora, si yo tengo un estudio de decoración de interiores, en el cual trabajamos un equipo de personas, entonces ahí sí me inclinaría por un logo, ¿ok? Para quienes tengan esa duda, voy a colocar acá otro print de pantalla. Voy a colocar por acá una búsqueda que hice con psicólogo, con psicólogo. ¿Quién de acá, quién de acá, o más bien, cuál de estos psicólogos ustedes elegirían para clicar en la primera opción? Bueno, pero si eres feo y eres un duro en la decoración, feo, quien te juzgue por feo, a ver, si me fue lo que te iba a decir, pero feo es la que es la fealdad, o sea, feo ante los ojos de quien... Ahí estoy. Yo creo que es alergia también. Miren, por acá, la mayoría, si no me equivoco, están tomando el 4, que sería Marcos Apud, ¿no? La verdad es que estoy un poco encandilada acá. Marcos Apud, ¿sí? Ese es el que están tomando. Fíjense qué interesante que si están tomando el 4, es una persona que está sonriendo y tiene un excelente contraste, la imagen. También tenemos sonriendo el segundo que dice psicología instantánea, pero vemos que está un poco más desprolijo, ¿no? Como de que tiene un poco más desordenado el fondo y no sé, me da como esa sensación de que se tomó la foto tipo selfie para mandársela a alguien y no como de que se hizo una sesión profesional, ¿no? Miren qué interesante, por acá dicen 1 y 4. El 1 tiene un logo bien lindo, también un buen contraste, bien minimalista, psico confort, mariale, una flor. Entonces ahí como que entra algo interesante, dice psicólogo, ¿ok? Entonces fíjense qué interesante. Yo me traje también para acá el print de pantalla de este psicólogo, que por ahí ninguno lo nombró. Pero lo que les quería mostrar acá, más que todo, era el posicionamiento de él por tener la palabra psicólogo en negrito, que se lo voy a enseñar ahora. Fíjense acá. El mismo ejercicio también lo hice, que siempre lo hice con mis alumnos en Fortaleza, con la búsqueda de dentista en Fortaleza. Dentista en Fortaleza. De hecho, así fue que yo conseguí mi odontólogo aquí en Buenos Aires. Cuando fui a Fortaleza, conseguí dentista en Fortaleza de esa manera. Y cuando yo hacía este ejercicio, solamente 3 cumplían con los ingredientes para aparecer en la búsqueda. Solamente 3. Solamente 3. Y ahora, todo el mundo, bueno, una gran cantidad de dentistas saben las estrategias para aparecer en la búsqueda y las están aplicando. ¿Cuál es el factor acá determinante para aparecer en esta búsqueda? ¿Cuál es el factor determinante para aparecer en esta búsqueda? Tener la palabra clave que utiliza tu audiencia en el campo de la arroba o en el campo nombre, que es lo que aparece en negrito. ¿Ok? Ya que estamos acá. Fíjense, acá lo determinante para aparecer en la búsqueda es eso. Y luego lo determinante para que la persona clique sobre tu imagen es tener una imagen con buen contraste. Una imagen que por lo menos tenga, yo diría, de la imagen un 60-70% sea tu rostro o 50%. Fíjense, el clínico de Adreo Abreu, que muchos ya lo colocaron acá, 1, 2 y 7. 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un logo, me da la impresión de que es buena clínica odontológica por el logo, ¿no? Y los colores también llaman la atención. Ahora vamos a hacer un ejercicio diferente. Díganme, ¿cuál no clicarían? ¿Cuál de estos dentistas en fortaleza ustedes no clicarían? ¿Cuál les da desconfianza? ¿Cuál les da desconfianza? Ahí dicen, el del diente me gusta. Si uno siempre asocia clínica odontológica, obviamente con un diente, una muela. Ahí dicen, ¿cuál les da desconfianza? El 5, sí, ese logo oscuro no se ve nada que está allí, simplemente un círculo gris. Casi no se ve las iniciales, ¿no? Le da desconfianza al 6. Pero el 6, el 6, que es como que tiene un disfraz, dice encantadora, lo que pasa es que está en portugués, dice encantadora de crianzas. Y es una odontóloga para niños, entonces por eso está vestida así. Por ahí dicen el 5, igual, el logo oscuro, ¿vieron? No hay nada allí, no hay un logo, no hay un rostro. Por ahí me dicen el 9. Dentista en fort... ¡Ah! El 9 es el peor. Lástima que no lo puedo subir. El 9 para mí, nada que ver. De hecho, una vez yo hice este ejercicio y aparecía un hombre detrás de una laptop, así sentado en el escritorio, que parecía más bien un técnico de computación, o sea, nada que ver. Y cuando es nada que ver, viene el factor de la incoherencia. Por eso yo siempre les digo, hay que ser coherentes en absolutamente todos los ingredientes de comunicación que tenemos en nuestra cuenta de Instagram. Empezando por la imagen de perfil. Entonces, bueno, yo creo que con este ejercicio ustedes van a revisar su imagen de perfil. Y miren, a mí me encanta mucho, por ejemplo, viendo las imágenes así chiquitititititas de ustedes. Puedo decir que me llama mucho la atención Fotocamejo. Me llama muchísimo la atención. Aquí, Moor, Ventas, Maracaibo. Me llama la atención. Fíjense que los dos tienen el fondo amarillo. El fondo amarillo llama muchísimo la atención. Pero no porque llame la atención, no porque llame la atención, yo voy a venir y me voy a poner un fondo amarillo. Porque tal vez no va en coherencia con mis colores, no me representa el amarillo. Entonces uno siempre tiene que pensar, esto que llama la atención, que yo sé que va a llamar la atención, va en coherencia con lo que yo quiero pasar, con lo que yo quiero comunicar. Eso es importante. Fíjense que es curioso que aquí, una de los, la tercera cuenta que tenemos aquí, que es Zúmica o Ayodonto, parece que fuera un centro de estética. ¿Cierto o falso? Parece un centro de estética, nada que ver, es incoherente. Totalmente incoherente. ¿Ok? Totalmente incoherente. Y el 9, si no recuerdo mal, ya yo lo había pensado, se ve... Ah, déjenme desactivar aquí un momentito. Sí, se ve... Ah, me recuerda que mi hijo me estaba diciendo hoy, mamá, tienes que ver el documental del hombre, el estafador de Tinder. Bueno, parece que fuera el, que fuera, que estuviera montando fotos en Tinder, el 9. O sea, nada que ver. Y usando la palabra clave completita, dentista en fortaleza. De hecho, fíjense, qué increíble. A ver. Qué increíble que esa cuenta es la dueña del arroba dentista en fortaleza. Tiene tremendo arroba, bien posicionado, porque, a ver, un dentista puede atender online. Puede dar clases online, puede asesorar colegas online, pero no te puede atender online. No puede. Tal vez te pueda medicar, pero no te puede atender online. Entonces, dentista particularmente es una profesión que es extremadamente local. Yo, por ejemplo, si me voy a hacer un trabajo que tengo que ir tres veces al dentista, me buscaría un dentista cercano a mí. ¿Ok? Bien cercano. Entonces, allí siempre tengan en cuenta que su arroba, ya pasando también al tema del arroba, que el arroba puede tener, sí, la ubicación en donde tú prestas tu servicio, siempre que sea un servicio 100% local, que tú no puedes salir de ahí, como es el de un dentista. Son excepciones, realmente. No se me viene a la cabeza ahora otro servicio que sea tan puntual, tan local. Bueno, de salud, obviamente, todo el nicho de salud. Pero incluso hay médicos que te pueden ver online, pero lo del dentista, muy específico. Entonces, sigamos por acá, sigamos por acá. Espero que el ejercicio les haya dado luz con respecto a eso. Voy al ingrediente número 2 rapidito para pasar al 3, siguiendo acá el ejemplo del dentista en Fortaleza. ¿Dónde está mi ingrediente número 2? Hoy estoy acá. Nombre de usuario, que puede ser ingrediente número 1 o número 2. Uno decide en ese momento las dos cosas, ¿no? En el momento de abrir una cuenta en Instagram. Gente, ingrediente fundamental, nombre de usuario. Tiene que ser fácil de leer, decir y escribir. Imagínense que ustedes están en una llamada, en una entrevista de radio, y les dicen, ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? Tú lo puedes decir fácilmente. Tú lo puedes decir fácilmente tu arroba. Porque hay tantos usuarios en Instagram. Estamos hablando de millones de usuarios en Instagram. Y tenemos que ser muy específicos al momento de decirle a alguien que nos ubique. No podemos decir, no, ubícame como tal cosa, porque puede que te busquen y no te encuentren. Tienes que ser bien específico. Entonces, es muy importante que sea fácil de leer, decir y escribir. ¿Ok? Fácil de deletrear incluso. Entonces, para que sea fácil de deletrear, tenemos que evitar el piso abajo, el underscore, el underline, el punto. Evitar punto, 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 punto. ¿Ok? Por ejemplo, acá está, KBG PISOPH. Yo le digo piso al underline. Entonces yo digo, ¿ves? Fíjense, es tan importante el nombre de usuario, que yo los veo acá. Y por ejemplo, veo KBG PISOPH. No tengo ni idea de qué haces. No tengo ni idea de tu nombre. No me puedo referir a ti acá en el live. ¿Ves? Por acá está, Yolima Maquillaje. Yolima Maquillaje. Puntual. Se llama Yolim y hace maquillaje. O sea, más fácil e imposible. Acá está, Iris Moreno. Iris, hola, Iris. Freddy Maldonado. Freddy Maldonado. Claudia Volati. Claudia Volati. ¿Me entienden? Entonces, al momento de decidir el arroba, yo sé que muchos de ustedes tal vez ya tengan tiempo con un arroba largo que tiene piso, y ya no vale la pena cambiarlo, ojo, esto sí, quiero que, esto quiero que quede claro, no es que van a salir de acá cambiando el arroba, no. Porque cambiar un arroba tiene muchas consecuencias. Cuando tú cambias un arroba, cortas los enlaces, cortas los enlaces. Entonces vamos a suponer que ya tú tengas tu audiencia, hayas compartido contenidos, colaboraciones, te hayan invitado a live, aparezca contenido tuyo en internet. Entonces cuando tú cambias el arroba, cortas esos enlaces. Por eso pasa mucho que a veces vas a una publicación, mencionan a una persona y cuando haces clic en la mención, cortas esos enlaces, ¿me entiendes? Cuando hacen clic en la mención, entonces ya no aparece tu cuenta. Entonces es una decisión muy importante cambiar un nombre de usuario. Si es muy, muy, muy imprescindible, vale la pena cambiarlo. Si están empezando de cero, tomen en cuenta lo que está acá. Y cuando yo digo coherente con tu nicho, obviamente yo no. Yo, por ejemplo, no me voy a llamar a robaban esa nutrición. Y sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir sostenible en el tiempo? Si tú estás empezando en una cuenta de Instagram, de marca personal, pero, y tú, digamos que todavía no has elegido tu nicho. Digamos que estás allí como que, como cuando yo empecé 2015, 2014, que yo en el mundo del marketing digital hacía todo un poco. De repente si yo me hubiera puesto en aquel entonces que yo daba clases de WordPress, si yo me hubiera puesto arroba Vanessa WordPress, no hubiera sido sostenible en el tiempo. Ok, entonces para marcas personales yo siempre, siempre les recomiendo vayan con su nombre y apellido. Porque uno no sabe lo que nos pueda traer el destino el día de mañana. O, por ejemplo, que yo me ponga, y tengo muchos, muchos colegas, conozco mucha gente de marketing, que tienen arroba Vanesagram, por ejemplo. O arroba, qué sé yo, cualquier cosa relacionada a la palabra Instagram. Y al día de mañana no existe Instagram. Entonces, bueno, yo, yo, ojo, porque yo también recomiendo que su nombre de usuario sea para todas las redes sociales. Ok, es por eso. Yo, miren, no saben cuánto luché. La historia de cómo yo tengo el arroba Vanessa Jackson de Twitter es... Impresionante. Impresionante todo lo que tuve que hacer para tener ese arroba, porque yo cuando empecé lo hice mal. Lo hice mal, era arroba Vanes, WJJ, una cosa así toda loca. Ok, entonces, bueno, para quienes estén comenzando y tengan la oportunidad, busquen la manera, usen prefijos, usen sufijos. Por ejemplo, sí, Vanessa Jackson, que ya hay muchísimas Vanessa Jackson, yo, menos mal. Yo recuerdo en 2012, por allí, que estaba comenzando Instagram, me acuerdo mi cuñado en ese momento me dice, Vane, ¿ya viste? ¿Ya viste Instagram? ¿Te gusta? Y yo, ay, no, no lo he visto. Yo era todo Facebook y Twitter. No, no lo he visto. Bueno, pero métete. Y yo dije, bueno, voy a meterme y voy a agarrar el arroba por si acaso. Por si acaso. Solamente por si acaso, agarré, creé mi cuenta, arroba Vanesia Jackson, puse a mi hijo comiéndose un arepa, una cosa así. Y miren todo lo que pasó 10 años después, ¿no? Si yo no hubiera tenido mi arroba Vanesia Jackson. ¿Qué podría hacer yo si no lo tuviera? Podría poner Vanesia Jackson MKT, o soy Vanesia Jackson, o Evo Vanesia Jackson, o Vanesia Jackson G. Yo soy muy también de poner el, la letra de tu segundo apellido. Entonces, bueno, lo acortas, nombre de fantasía. Es más, yo tengo otra cuenta, que era la que yo movía un poquito más en Brasil, que es Vane Digital, arroba Vane Digital, y es mía. Y tengo otra cuenta que yo iba, de todas estas cuentas de emprendimiento que les estaba diciendo yo el primer día, que se llama pizza con Vane, porque yo todo el tiempo hacía pizza. Ahora más nunca hice pizza, entonces. Gente, sigo por acá. Ingrediente número 3. Hoy estoy conversadora, Vane conversadora. Ingrediente número 3. Campo, nombre y biografía. Cuando yo digo campo, nombre, campo, nombre, es cuando tú estás editando tu perfil y tú tienes el campo del arroba, que es tu arroba, y luego tienes el campo nombre, que se los estaba mostrando recién en los ejemplos. El campo nombre, fíjense que este señor, que es el número uno de la lista, ¿se acuerdan de este señor? Este señor colocó en su campo nombre, dentista en fortaleza. Entonces, entonces, ¿cómo se coloca negrito? Ese campo nombre queda negrito por naturaleza, porque es lo que Instagram le da prioridad. Y muy bueno que lo digas de cómo se coloca negrita, yo soy contra, totalmente contra, usar tipografías especiales en el texto de la biografía. Yo siempre digo, funcional y simple va por encima de lo creativo, de cuando nos creemos creativos. Porque lo que estás haciendo es dificultar la lectura. Siempre tenemos que pensar en la experiencia del usuario. Hay personas que casi que no pueden leer lo que tienen en pantalla y entonces viene tú y lo pones en cursiva o en letritas raras y la gente no va a leer lo que dice allí. siempre, para mí, es una regla en toda mi comunicación, en mi página web. En mi página web yo podría hacer cosas muy loquísimas y muy creativas, pero yo siempre pongo lo funcional por encima de lo creativo, por encima de lo loco, así como... Entonces, gente, volviendo acá, piensen siempre la palabra clave que define lo que tú haces, que define lo que las personas buscan en internet sobre ti. Yo tengo Vanessa Jackson barra marketing. Fíjense acá, voy a enseñarles acá un print de pantalla. Acá. Tengo Vanessa Jackson barra marketing. De hecho, yo lo había quitado, había dejado solo a Vanessa Jackson y recién lo volví a colocar porque es que es verdad. eso te posiciona cuando las personas hacen una búsqueda relacionada a tu nicho. Tengo a mi colega acá, Joby Martínez, que les recomiendo seguirlo para, si están interesados van a aprender más sobre anuncios, sobre cómo ser gestores de anuncios. Y él tiene, Joby Martínez, publicidad. si tú estás interesado en buscar algo con el tema de publicidad, él te va a aparecer. ¿Ok? Déjenme ver si tengo acá otro ejemplo. Fíjense. Por ejemplo, acá, yo coloco estética en Buenos Aires. ¿Qué me va a aparecer? El primer, lo primero que me aparece es al arroba estética Buenos Aires. Luego me aparece el siguiente, estética Buenos Aires, piso y cucu, que no sé qué será. Luego, así ven, él me va buscando, me hace juego de palabras también. Porque en la cuenta que está abajo, que dice Mitch, dice Mitch Buenos Aires, pero la palabra estética está debajo. Entonces, fíjense qué interesante, como Instagram, lo estamos viendo acá, Instagram toma en cuenta que la palabra puede estar tanto en el arroba, lo que estamos viendo acá en negrito, lo que estamos viendo acá en negrito es el arroba, y lo que estamos viendo debajo de la frase en negrito es el campo nombre. Entonces, tú puedes fusionar a veces la palabra clave, en este caso la palabra clave que yo usé fue estética Buenos Aires, y a mí los resultados de esa búsqueda también van basados en una fusión de los dos. ¿Ok? Lo importante es que tu palabra clave de tu nicho, lo que busca tu cliente, aparezca en uno de los dos. Ah, pero es que yo por mis lineamientos de branding, por la estética de mi marca y todo lo demás, yo no lo puedo colocar allí porque se ve muy feo. Por ejemplo, ustedes no van a ver a la Coca-Cola poniendo Coca-Cola barra refrescos, ¿cómo es que le dicen refrescos acá en Argentina? Le dicen gaseosa. Coca-Cola barra gaseosa, o no van a ver a Nike poniendo Nike barra zapatos. No, porque ya hay un posicionamiento de marca, ya es conocido, ya no va con ese lineamiento, ¿me entienden? Entonces, obviamente hay otras estrategias, pero si tú vas por ahí, ¿en dónde no podrías dejar de colocar la palabra clave? en los hashtags. Para mí los hashtags funcionan como palabras claves, ¿ok? No como estrategia loca, mirabolante, de colocar 30 hashtags para atraer gente. Eso lo vamos a ver mañana en el tema de los contenidos, ¿ok? Sobre hashtags les voy a dar una super clase también mañana. Así que vamos a ver acá otro ejemplo. A ver, a ver, a ver. Les mostré el de estética, el de psicólogo, el de dentista, el de diseño. Fíjense acá, coloqué simplemente la palabra diseño. Si yo estoy emprendiendo, y entonces de repente voy a buscar el diseño para hacerme unas tarjetas de presentación. Y vengo acá, agarro Instagram y coloco diseño. Entonces, primero me va a aparecer Simple Maker, accesorios de diseño. Ah, no, no. Yo no estoy buscando accesorios. Estoy buscando diseño de tarjeta de presentación. Entonces, yo voy a ir leyendo. Ah, diseño de interiores no. Diseño de páginas web no. Diseño gráfico y redes. Ese va a ser el primero que probablemente yo vaya a clicar, porque además de que dice diseño gráfico y redes, ya lo estoy leyendo sin tener que entrar dentro del perfil. Entonces, yo veo que tiene un icon, un logo que me llama la atención. De hecho, son amigas mías las dueñas de esa agencia. Tal vez por eso me hayan aparecido a mí como primera opción, como cuarta opción en este caso. Y bueno, luego me aparece Cielito Lido. Entonces, acá viene una decisión. Y eso va de cada quien. Acá ustedes ya empezaron a poner el nombre, el número que tomarían. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hola, estudio, estudio C, diseño y branding. Me dice branding. Si yo conecto tarjeta de presentación con branding, seguramente me iría por hola estudio. Hola estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí fíjense que la siguiente opción, que es diseño de fit, apps y tips. Stephanie, también amiga mía, llama mucho la atención. Se ve ya, si tú conectas con su estilo, si te gusta el rosado, si te gusta una persona que se ve creativa solamente por su forma de ponerse, de colocarse. Fíjense que ella tiene hasta la pose. Es una pose diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Es una pose más, digamos, auténtica. ¿Ok? Entonces, nada, ahí ya queda de con cuál imagen vibras más y ahí darías clic, Y también lo que diga aquello que tú necesitas, esa palabra clave. Vamos aquí de nuevo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Fíjense acá, por ejemplo, viceversa, que hubiera sido la opción que yo habría colocado. Diseño gráfico y redes. Luego dice diseñamos marcas con valor. Ay, no leo lo que está al lado. La meta es tu sonrisa. Ellas ya colocan su propuesta de valor en las primeras líneas de su biografía y colocan brevemente los servicios que ofrecen. Logos, redes, eventos, videos. No veo lo que está al lado. Una cosa muy importante, un factor muy importante para lo que es un negocio físico, como una agencia que atiende servicios físicos, es la geolocalización. Acá dice Buenos Aires. Gente, yo me canso de ver cuentas de indumentaria, cuentas de accesorios, cuentas de servicios que no dicen en qué parte del mundo están. Cuando te ofreces algo que es físico, cuando tú tienes una limitación física para entregar tu producto o servicio, es importantísimo que lo coloques. Ok, igualmente que si eres psicólogo, también coloques que das consulta online a todo el mundo o no. Psicólogo, cualquier profesión que estés pasando consultoría online. Ok, yo no coloco donde estoy, porque a veces estoy en muchos lados, pero sobre todo porque yo no paso, yo no tengo limitación geográfica. Ok, habremos profesionales que no tenemos como otros que sí. Sigo con el ingrediente número 4. El ingrediente número 4 es un CTA. Claro, Vanessa, ¿qué es un CTA? Por el amor de Dios. CTA es Call to Action. Call to Action. Call to Action del inglés. A los marqueteros les encanta esa frase. Un Call to Action en inglés, que quiere decir llamado a la acción. Un llamado a la acción claro. Acá, como lo ven en el ejemplo, tiene un llamado a la acción bien claro, que dice, accesa a nuestras plataformas en el link abajo. Punto. Agenda tu cita. Agenda tu turno en el link de abajo. Haz click acá abajo para hablarme por WhatsApp. Haz click acá abajo para agendar tu consulta. Haz click acá abajo para conocer nuestros productos. ¿Ok? Tiene que tener un llamado a la acción claro. Aquí aparte de un llamado a la acción claro, me adelanté un poco. Estábamos hablando también de biografía. Una biografía, que son esas tres líneas, esas tres líneas, cuatro líneas, debajo del campo nombre. Acá, fíjense que esta cuenta, también la traje como ejemplo de biografía, porque tiene un ingrediente de autoridad. ¿Ok? Tiene un ingrediente de autoridad importante. Tiene un ingrediente de autoridad importante, que es 27 años de experiencia para cuidar de tu sonrisa. Anoten ahí, odontólogos. Anoten ahí. Es más, me encanta la frase porque se aplica para muchas cosas. ¿No? Si yo tengo 10 años, 10 años cuidando de tu marketing, vamos a suponer que yo tenga clientes, que yo pase consultoría privada de marketing o tenga clientes de empresas que le hago varios servicios y yo le ponga 27, digo, 10 años cuidando de tu estrategia de marketing, ¿no? Dice anos porque está en portugués. Ojo. Anos de experiencia para cuidar de su sonrisa. Entonces, dice los teléfonos, está clarísimo. Un ingrediente de autoridad, un ingrediente de contacto y el otro ingrediente llamado a la acción. Este. Vanesa, ¿qué es exactamente lo que tengo que colocar en la biografía? Eso varía para todo el mundo. Cada experiencia es distinta, cada negocio distinto, cada propuesta de valor es distinta, ¿ok? Fíjense que acá, siguiendo con el ingrediente número 5 y también viendo esta biografía, que es de otra odontóloga, yo me quedé pegada en el tema de, en los ejemplos de los odontólogos, esta fue la odontóloga que yo conocí, y que yo conseguí acá en Buenos Aires, yo busqué odontóloga en Buenos Aires y me apareció esta odontóloga porque el arroba de ella, de hecho esta cuenta la lleva un colega mío, este arroba dice odontóloga en BA, sea más claro y posible, me iba a aparecer, ven porque yo les digo que simplemente por el hecho de tener la palabra clave en el campo nombre o en el arroba, es determinante para que te encuentre, para que te encuentre tu cliente ideal, si tú dejas de colocar eso, puedes estar dejando literalmente tu cuenta en la invisibilidad, fíjense qué importante, qué importante el tener tu palabra clave en tus contenidos, en tu arroba, en tu nombre o incluso en los hashtags, acá hay un error en esta cuenta, yo luego se lo voy a decir porque creo que recién lo colocaron, yo luego se lo voy a decir, hay un error fatal gente, fatal, 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 y yo me atrevo a decir, yo me atrevo a decir, es más vamos a hacer aquí un juego, ¿dónde está el error? vamos a ver si alguien acá me dice, ¿cuál es el error fatal? y cuando digo fatal, no estoy bromeando, o sea no estoy siendo exagerada en lo más mínimo, gente no tengo como hacer más ejemplos, porque los print de pantalla yo los tengo prehechos acá, díganme a ver, ¿dónde está el error? ¿dónde está el error? ¿dónde está el error? no, el enlace creo que sí lo tiene, el enlace creo que sí lo tiene, lo que pasa es que yo corté el print de pantalla, porque ahí está fija de turnos y consulta en el botón de contacto y tiene la flechita, ah, pero es que mis alumnos están acá, por eso saben, hashtags gente, hashtag, ¿por qué? tiene hashtags, ¿qué pasa? si ustedes van y buscan esa cuenta, no lo hagan ahora porque se van a salir del live, ¿ok? ¿qué pasa? hashtag, si yo clico sobre uno de esos hashtags, yo me voy a ir a ver el contenido que tenga esos hashtags, no voy a ver el contenido de ella, ¿me entienden? no voy a ver el contenido de ella, estética porque ella hace estética dental, pero fíjense que estética dental debería ser en tal caso hashtag, y en sus contenidos hashtag estética dental, porque es algo específico, estética, el nicho estética es muy amplio, abarca muchas cosas, ¿ok? entonces fíjense acá, yo voy a hacer el ejercicio para quien esté allí dudando de que es un error fatal, se me apagó, no lo puedo creer, este telefonito ya está, bueno, se me apagó el teléfono, hagan el ejercicio luego de salir de la clase, si ustedes tienen hashtags en su biografía, elimínenlos, elimínenlos, solo valdría la pena si tienen un hashtag propio, que filtre su propio contenido, por ejemplo, yo no sé si vieron ustedes en estos días, yo publiqué una foto con mi hijo, y coloqué un hashtag propio, que yo inventé, que más nadie en el mundo mundial lo usa, que es hashtag Albert ya está grande, cuando la gente clica en Albert ya está grande, solo aparecen fotos de que Albert era chiquitito hasta ahora, porque yo lo coloqué en todas las fotos, ya era algo que yo tenía planificado en mi mente, que cada foto, cada foto donde apareciera Albert, iba a tener el hashtag Albert ya está grande, y efectivamente es muy lindo, porque yo cada vez que quiero ver la evolución de mi hijo en Instagram, me voy a ese hashtag, entonces, si yo soy fotógrafa, y yo quiero filtrar mis propias fotos, mis propias fotos, mi trabajo, mi trabajo como fotógrafa, de bodas, entonces yo inventaría un hashtag, busco un hashtag, que no exista, que nadie use, recuerden que los hashtags no son nuestros, simplemente, es una palabra que al colocarle un numeral en frente, hace que eso categorice los contenidos bajo ese hashtag, ¿ok? no es que uno, uno inventa un hashtag, y lo tiene que registrar, ¿ok? entonces, yo haría un hashtag, que sea, hashtag, bj, foto, bj, boda, vamos a suponer, foto, bj, boda, estoy poniendo el ejemplo de que yo sea, fotógrafa, fotógrafa de boda, 15 años, y eventos, vamos a suponer, eventos varios, pero entonces yo quiero categorizar foto de boda, porque si viene una novia a mi cuenta, y quiere ver fotos solamente de boda, porque es lo que le interesa, entonces yo le voy a decir, clica mi biografía en el hashtag, que dice, foto bj, boda, y ahí le van a aparecer mis fotos, solo mis fotos, solo para eso, un hashtag es útil en el perfil, y también, un hashtag de marca, yo podría colocar hashtag, benicia jackson, pero igual no tiene ningún sentido, ¿ok? para mí, no me suma nada colocar, hashtag benicia jackson, en mi perfil, ¿ok? para maquillaje, bueno, si tú quieres mostrar, maquillaje de eventos, maquillaje artístico, entonces, haz tu propio hashtag, hashtag, martin, m, 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 artístico, si más nadie lo usa, mira, aquí está Omar Trujillo, que siempre está por acá, hola, Omar, Omar Trujillo fotografía, entonces Omar Trujillo puede tener, Omar Trujillo bodas, Omar Trujillo, eh, Newborn, Omar Trujillo, evento, producto, y él categoriza, un ejemplo excel, excelente de eso, miren, una cuenta, una nutricionista venezolana, que se llama, Aileen, se llama, Aileen, bueno, su cuenta es, arroba, Aileen Nutricionista, ella está en Chile, y ella categoriza sus contenidos, por ejemplo, si ella habla hoy, de alimentos prohibidos para diabéticos, entonces ella tiene un hashtag, para filtrarle los contenidos, sus contenidos a los diabéticos, entonces ella coloca, Aileen, Aileen diabético, o sea, ella tiene su fórmula, para hacer sus propios hashtags, entonces si tiene otro, que habla de comida sin gluten, entonces ella dice, si quieres ver más contenidos, relacionados al tema gluten, haz clic aquí en este hashtag, ¿saben cómo se llama eso? eso se llama, mantener al usuario, dentro de la plataforma, eso se llama, mantener el usuario, interactuando con tu propio contenido, con tu propio contenido, eso se llama, mantener la atención del usuario, recuerden que eso es lo más importante, para Instagram, porque si tú mantienes la atención del usuario, dentro de la plataforma, tú estás siendo rentable, para Instagram, recuerden siempre eso, es bueno para ti, es bueno para Instagram, es bueno para tu negocio, ¿ok? Entonces, eviten hashtags genéricos en el perfil, la persona clica, si yo coloco en mi perfil, hashtag marketing, viene alguien, viene mi biografía, clica en el hashtag marketing, y se va a ver a los contenidos, de mi competencia, qué belleza, no gente, no cometan ese error, es un error fatal, entonces bueno, volviendo acá al ingrediente número 5, es, los destacados, los destacados, voy a decir la palabra, yo creo que, ya la he dicho varias veces, yo debería, yo debería ponerme más profunda, y decirle, adivinen la palabra, la palabra de hoy, es coherencia, porque, todo lo que estoy hablando hoy, todo lo que hablé ayer, fue sobre, cómo tener resultados en Instagram, la palabra de ayer, era resultado, la palabra de hoy, es, coherencia, porque, para mí, es una, un pilar, importantísimo, al momento de nosotros, crear nuestra, nuestro, configurar nuestro perfil, entonces, acá, fíjense los destacados, que no debe faltar, en un destacado, anoten allí, no debe faltar, testimonios, aquí en este caso, ella tiene, pacientes, me encanta, que ella tiene, preguntas frecuentes, increíble, espectacular, saben lo que yo, les invito a hacer, como a pensar, que su cuenta de Instagram, además que ya, la cuenta de Instagram, está, prácticamente, al mismo nivel, que una página web, es así, tú buscas a alguien, y lo buscas en Instagram, y ves su perfil, tal como si fuera, una página web, si buscas un profesional, la cuenta de Instagram, viene siendo, el currículum, tu currículum, ahí está toda tu trayectoria, y entonces, bueno, viéndolo como una página web, lo que nunca puede faltar, en una página web, siempre es, quién soy, categorías, productos o servicios, preguntas frecuentes, cómo llegar, contacto, ¿ok? eso no puede faltar, en una página web, y tampoco debe faltar, en un destacado, porque precisamente, la palabra lo dice, un destacado de Instagram, es para destacar, una información, importante, ¿ok? un destacado de Instagram, es para destacar, una información importante, hay quienes, los, los colocan, todos con el mismo color, como lo estamos viendo, acá en el ejemplo, en pantalla, ¿ok? a mí me gusta mucho, y eso depende de cada nicho, cada negocio, a mí me gusta mucho, colocar alguna imagen, que medio asome, lo que hay dentro, por ejemplo, yo tengo, un destacado, que los invito a verlos, quienes trabajen con eventos, con cursos, con cosas así, vayan a verlo, porque yo también, me tomé el hábito, de cada vez, que yo iba a dar un curso, presencial en Fortaleza, en Montevideo, acá en Buenos Aires, yo hacía un boomerang, y lo empecé a hacer, casi desde el curso, número uno que hice, y entonces, hacía un boomerang, de la gente atrás, saludando, ¡eh! y el boomerang, veía a la gente atrás, en movimiento, y eso lo empecé a hacer, en todos los cursos, presenciales, y si tú te metes allí, eso obviamente, me suma autoridad, demuestra mi trabajo, y entonces, si te metes allí, donde dice work, vas a ver todos los boomers, uno tras otro, ¡pa, pa, 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 pa! entonces, es una manera, de forma, de darle un formato, diferente, creativo, auténtico, a cómo mostrar tu trabajo, a cómo mostrar tu trabajo, porque eso en mi caso, sería mostrar mi trabajo, ¿ok? entonces, fíjense, ella muestra su trabajo, hay un destacado, que dice, antes y después, y eso, para ella que trabaja en estética, es súper importante, si trabaja en estética, en todo lo que sea, del nicho belleza, del nicho nutrición, te sirve mucho, colocar un destacado, antes y después, ¿ok? vamos acá, vamos acá, entonces, con, ah, creo que será el último ingrediente, si no me equivoco, si no me equivoco, si ya hablamos de todos los, de todos los ingredientes, de todos los ingredientes, creo que no se me escapó ninguno, creo que por ahí viene sudiendo mi perro, le escucho el collar, a ver, a ver, si gente, ya les dije todos los ingredientes, quiero traer esta reflexión, quiero traer esta reflexión, porque estamos hablando de coherencia, casi que el tema de hoy es, coherencia, si tú vas a un, si tú a un concierto de rock, te gustaría que en el concierto de rock, pongan como intro, reggaetón, porque yo creo que estos son como dos segmentos, que están bien polarizados, ¿no? el que escucha rock, escucha rock, el que escucha reggaetón, escucha reggaetón, o sea, o los grandes fanáticos, ¿no? siempre los que son extremistas, porque yo puedo escuchar las dos cosas, bueno, yo nunca, jamás, me van a ver, y esto si lo digo, jamás, jamás, me van a ver, ojo, nada en contra, pero yo no vibro con esa sintonía, de colocar un reggaetón para trabajar, o para abrir aquí un live, muchas veces abrí live escuchando música vintage, escuchando Beatles, escuchando otro tipo de música, que nada que ver, un Amy Winehouse, de hecho, yo tengo acá un cuadrito, que va en la sintonía de cuáles son mis gustos, fíjense, este cuadrito, si alguien me sigue de cuando yo vivía en Brasil, es muy curioso, porque esto yo lo busqué en internet, lo imprimí, y lo coloqué, detrás, en donde yo daba las clases, en los live, allá en Fortaleza, estoy hablando de hace como, cuatro años, o más, más, cinco años, y de repente fui a un lugar acá, que vendían cosas de decoración, y era muy loco, porque era, el único cuadro en su estilo, así, o sea, fue muy loco, porque sentí como que fue algo del destino, ¿no? como de que qué loco, que justo este cuadro, que, y del mismo tamaño lo tenía en Fortaleza, es muy loco, entonces, bueno, acá me están diciendo, no, detesto reggaetón, amo el rock, no, 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 dicen que no, ¿verdad? no tiene sentido, no tiene sentido escuchar reggaetón en un concepto de rock, entonces, traigo esta reflexión para cerrar, o para ir cerrando, porque, es lo mismo, si tú, estás construyendo tu marca personal, estás construyendo tu comunidad, todos ustedes que están acá, están acá por algún motivo, porque, algo, alguna cosa, les gusta, de lo que yo comunico, de mi comunicación, de cómo hablo, de cómo transmito conocimiento, de mi experiencia, de lo que les enseño, ¿ok? si ustedes no vibraran, con mis, eh, características, con mis, con mi manera de ser, no estarían aquí, no estarían aquí, simplemente no estarían acá, invirtiendo su tiempo acá, entonces, yo respeto eso, ustedes vinieron a un concierto de rock, y yo no les voy a ofrecer reggaetón, por decir algo, ¿me entienden? ustedes vienen acá, a aprender sobre marketing, en Instagram, y yo no voy a venir acá, y de repente, les voy a vender, productos, para el cuidado de la cara, porque van a empezar a salir, rapidito, rapidito, yo no voy a venir, para, yo no voy a venir, y les voy a ofrecer, no, bueno, saben gente, yo, ahora, eh, los voy a invitar, a que inviertan, en la criptomoneda, que invente, que se yo, si me entienden, uno tiene que ser coherente, coherente, si tú tienes una comunidad, que construiste, en pro, eh, compartiendo, eso, que los ayuda, que ayuda, que nutre a esa comunidad, no te vayas por otro camino, porque la gente se confunde, y te deja de seguir, ¿ok? y eso va, en todos los ingredientes, que les acabo de decir, en todos los ingredientes, en la imagen de perfil, en el arroba del usuario, en el campo nombre, en tu descripción, ya yo les dije, pueden colocar, estoy, estoy enumerándolos, eh, el número uno, era imagen de perfil, bien profesional, con buen contraste, bien tomada, no necesitan, ojo, respeto el trabajo, de los fotógrafos, pero, sé también, que un, trabajo fotográfico, cuesta dinero, y muchas personas, pueden invertir, en lugar de, hacerse, una, ¿cómo se dice? ¿cómo se llama? me perdonan los fotógrafos, me olvido el nombre, de cuando te haces una sesión fotográfica, lo pueden invertir en anuncios, por ejemplo, o sea, si me dicen a mí, si me dicen a mí, ojo, hacerse una sesión fotográfica, para marca personal, es, lo mejor que pueden hacer, lo mejor que pueden hacer, eh, pero si no lo pueden hacer, lo importante es que tengan una buena luz, frente al teléfono, y, hay una aplicación, que yo, últimamente, lo estoy utilizando mucho, si ustedes van a mi perfil, van a ver, que hay una diferencia, en el estilo fotográfico, de, hace un año para acá, uso mucho, una aplicación, que se llama Lightroom, 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 esa aplicación, tú puedes tener, un filtro fotográfico, que al pasar la foto por allí, siempre le da nitidez, y queda todo, con el mismo estilo, queda todo, mucho más uniforme, es la palabra, queda siempre esa foto, ustedes no han visto esos perfiles de Instagram, que son todos como marroncitos, otros que son todos rosaditos, otros que son todos tirando a naranja, otros que son todos tirando así a blanco y negro, eso tiene un filtro, que pasas la foto, sea como sea, la pasas por allí, y queda, con el mismo matiz, queda con el mismo, tono de color, ok, esa aplicación, hay, hay varias aplicaciones realmente, pero la, la más recomendada, la más utilizada, por creadores de contenido profesionales, es Lightroom, Lightroom, ok, yo de hecho, en el curso, mire, yo voy, tiré la casa por la ventana, tiré la casa por la ventana, no les hablé de Instapoder, mañana, mañana vamos a abrir inscripciones, para Instapoder, yo soy la peor vendedora del mundo, mañana vamos a abrir, inscripciones, ya les voy a hablar de esta frase, para Instapoder, mañana, gente, hoy les voy a dejar un grupo, de preinscripciones, allí en los grupos de Whatsapp, ok, Instapoder, es un programa, es un método, este va a ser, el primer, grupo, los pioneros, del primer grupo, para el método completo, el método completo, son seis semanas, que les voy a pasar, les voy a pasar, cinco grandes, poderes, poderes, por eso se llama, Instapoder, cada semana, se va a trabajar, algo, digamos, de manera profunda, va a ser, prácticamente, una mentoría, ok, van a ser, seis semanas, de trabajo, conmigo, allí, clases en vivo, clases grabadas, live room, así, tal cual, como lo escribiste, así, así que, quienes quieran acompañarme, mañana, les vamos a dar, todos los detalles, les voy a dar, el grupo, de preinscripción, preinscripción, dependiendo, de la cantidad, de personas, que se preinscriben, ojo, preinscribirse, no significa, de que ya, voy a pagar, de una vez, no, te preinscribes, para recibir, toda la información, de primera mano, para ser las primeras personas, que se puedan inscribir, que se vayan a inscribir, para recibir, los bonos especiales, ok, vamos, voy a ofrecerles, porque me especialicé, mucho, en esto, en los últimos, meses, también, un, taller creativo, para hacer, stories más creativas, fotos, fíjense, yo no sé si vieron, las últimas fotos, que aparecen en mi perfil, que salen mucho, mostaza, esas me las tomo yo, acá, yo misma con el teléfono, y las edito, todo eso, se los voy a aprender a hacer, cómo hago yo mi contenido, cómo me tomo la foto, eso, en un taller creativo, que se va a dar, para los primeros, en inscribirse, ok, mañana, les doy todos los detalles, lo que les quería decir, es que voy a colocar, el grupo, y en ese grupo, se van a pasar, todos los detalles, de insta poder, ok, la palabra de hoy, es coherencia, voy a responder, algunas preguntas, antes de responder, sus preguntas, quiero, dejarles esta frase, no aceptes, críticas constructivas, de quien nunca, construyó, nada, y esta frase, levanta polémica, porque, la levanta siempre, que la digo, o que la publico, en mi feed, porque, es como que, ah, pero, porque no voy a aceptar, críticas constructivas, lean bien, es válido, aceptar, críticas constructivas, pero, de quien ya pasó, por lo que tú, quieres pasar, ahora, porque les digo esto, porque yo sé, que muchos de ustedes, están con un emprendimiento, en la cabeza, muchos de ustedes, ya está, todavía trabajando, bajo situación, de dependencia, en una empresa, muchos de ustedes, están emprendiendo, en la noche, yo empecé así, yo trabajaba, como asistente administrativo, por las tardes, y por las noches, era community manager, ok, y obviamente, había mucha crítica, a mi familia, ay, pero, porque, yo que sé yo, me quedaba hasta la una, de la mañana, atendiendo a mis clientes, como community manager, y eso me lo criticaba, cuando yo quería renunciar, yo todo el tiempo, tenía esa semillita, dentro de mí, o sea, yo nací, para renunciar, a los trabajos, yo les he hecho los cuentos, de todos los trabajos, que tuve, a todos los que renuncié, y eso, yo lo digo ahora, riéndome, pero yo fui, súper criticada, por eso, y era simplemente, porque dentro de mí, siempre existió, una gran pasión, de ser independiente, yo soy, yo soy la Aries, más Aries, que existe en el mundo, mañana, les voy a hablar sobre, cómo crear contenido, compartible, crear contenido, con ese, apelo viral, y les voy a enseñar, una cuenta, que yo todo el tiempo, comparto, sobre signos, y este tipo de cosas, el valor, de instapoder, va a estar por debajo, de los 100 dólares, pero mañana, les vamos a pasar, cuál va a ser, el descuento especial, para los que estén allí, en el grupo, los, los bonos, y todo, todo, para hacer, una, que prácticamente, una mentoría, es un programa, de seis semanas, gente, se los juro, que yo busqué, y no hay absolutamente, nada parecido, por debajo de 100 dólares, pero, como les digo, yo sé, yo sé, lo que cuesta, ganarse el dinero, y yo sé, lo importante, que es tener, una buena capacitación, y, yo puesto también, por entregárselo, a la mayor cantidad, de personas posible, las tres palabras, cuáles son, gente, sería injusto, que yo les diga, las tres palabras, porque, las tres palabras, eran, de todas maneras, las han colocado, por acá, para quienes, estarían acá, comprometidos, en las tres clases, a ver, voy a empezar, a responder, a ver, a ver, yo soy la señora, de las frases, la señora, de las frases, tenía otra frase, aquí, a, errores de evitar, hagan print, de pantalla aquí, ya yo los dije todos, ya yo los dije todos, creo que se me pasó, lo del link de whatsapp, si tú vas a colocar, un link de whatsapp, en el link, pásalo por un acortador, no lo coloques, así todo el, chulo whatsapp, punto, que se vea el numerito, eso se ve feo, se ve poco profesional, pásenlo por un acortador, un acortador, que es, existe un acortador, que se llama, bit.ly, bit.ly, existe, también está, ¿cómo se llama?, que es muy, muy utilizado, que te da para colocar varios, link tree, link tree también, está, también lo pueden hacer, incluso está con, unsplash, no, con, a ver si me fue el nombre, ah, ojo, con social gest, también lo pueden hacer, que tiene una herramienta, que se llama, it's my view, aquí están colocando las palabras, ustedes mismos las coloquen, tan bello, me encanta como se apoyan entre todos, este, por ahí estaban, estaban preguntando, si Instapoder va a tener publicidad, si, yo dentro de Instapoder, le voy a enseñar, y es la primera vez, que le voy a enseñar, así todo el método, como yo lo he hecho, tal cual para este lanzamiento, ojo, no lo voy a enseñar, a lanzar curso, porque eso ya es otro tema, que eso es para ya, la academia de lanzamiento, sino como hacer anuncios, para mantener, a tu, seguidor, en constante contacto contigo, como llegar a una persona, que ya visitó tu perfil, que guardó tu contenido, que te habló por mensaje directo, y justo, en que, en que, llegará el justo, el momento preciso, para darle, una oferta, eso se llama, tráfico de plataforma, mantener al usuario, dentro de la plataforma, visitando tu perfil, ok, en las tres fases, del embudo conversión, entonces hay dos módulos, que son los módulos finales, de insta poder, que es, que estoy emocionada, porque es como que, me encanta, que es, acelerador de audiencia, yo les voy a enseñar, en ese módulo, toda la estrategia de anuncios, para acelerar, su crecimiento, pero con clientes potenciales, esto no se trata, de hacer reels, y tener 100 mil seguidores, que te vinieron a seguir, porque hiciste un reels, de perrito, ojo, nada en contra, o porque te vieron bailando, y fue entretenido el reel, y te siguieron, y después nada que ver, nunca va a ser cliente, ok, entonces tenemos el módulo, acelerador de audiencia, y el acelerador de ventas, ok, tenemos acelerador de crecimiento, y acelerador de ventas, estrategia de venta, con anuncios, ok, quienes quieran empezar, a utilizar anuncios, de forma estratégica, en Instagram, tienen que venir, pero para llegar a eso, que son los últimos dos módulos, primero hay que construir, una base sólida, y coherente, ok, entonces yo les voy a enseñar, sobre cómo, todo el tema, de la paleta de colores, diseño, branding, comunicación de marca, todo eso, lo vamos a ver allí, en los primeros, tres módulos, son cinco módulos, son cinco, son cinco, sí, son cinco módulos, uno muy inicial, sobre marketing, Instagram, ya lo tengo por acá, bueno, mañana les voy a dar, todos los detalles, qué opinas de los emojis, en la descripción, del perfil, opino que, si son coherentes, con tu comunicación, los puedes utilizar, pero, obviamente, en equilibrio, no abusar de ellos, de hecho, para organizar las frases, para organizar las líneas, yo tengo, emojis, tengo un rayito, tengo una torrecita, de ajedrez, que, donde digo, que te enseño estrategias, que va alineado a estrategias, va en coherencia, pero, te voy a colocar, de repente, un unicornio, una fresa, o, un montón de caritas, riéndose, porque no tendría, coherencia, ok, así que, 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 ah no, ah no, sí, aquí está, que es más recomendable, colocar, la foto de perfil, un logo, o la imagen de la persona, eso lo expliqué, también acá en la clase, eso depende, de tu posicionamiento, si te quieres posicionar, como empresa, si te quieres posicionar, como marca personal, incluso hay marcas personales, que utilizan logo, y les va bien, pero, créanme, que mejor, les va colocando, imagen, foto, les coloca foto, colocando foto, recuerden que, tu cara, nunca te la podrán plagiar, te podrán plagiar un logo, te podrán plagiar tus contenidos, por eso, yo, enseño, como, personalizar sus contenidos, como marcas personales, colocándole su imagen, como, hacerlo de manera, profesional, realmente, porque, a ti te pueden plagiar, un carrusel, una imagen, pero, si aparece tu cara, allí, no, por eso, es que yo, ahora, todo le estoy poniendo, a mi cara, a todo, yo estoy que le pongo, mi cara, aquí, a los PDF, le debería poner, la cara en transparencia, detrás, ustedes, algunos sabrán, porque, a ver, Ana, si tengo mi, yo soy Canva, y mi competencia, comenzó a usarlo, pero el 98% de las publicaciones, son mías, debería cambiarlo, no, lo que pasa, es que, yo con hashtag propio, siempre me gusta ponerle, por lo menos, las iniciales, para que no ocurra eso, ¿ves? porque no es tuyo, yo soy Canva, no, no tiene algún ingrediente, tuyo, alguna palabra inventada, alguna palabra, que sea la fusión, de dos palabras, tal vez, porque es como, que yo diga, a ver, yo soy Instagram, que es una herramienta, ¿ves? y yo diga, bueno, el hashtag, yo soy Instagram, es mío, de repente, ahora el 98% es tuyo, pero de repente, más adelante, viene otra persona, y lo agarra, miren, yo tengo un amigo, Felipe Brasuca, que es profesor de portugués, y como está, extremadamente bien posicionado, en YouTube, y luego, comenzó a posicionarse, muy bien acá en Instagram, su hashtag, su nombre, hashtag, Felipe Brasuca, lo utilizan, otros profesores de portugués, para, posicionar su contenido, y, y la verdad que, ahí si es una patada, en el hígado, porque es tu nombre, pero igual no lo puedes evitar, e igual no lo vas a dejar de utilizar, quien se va a ver mal, es tu, es tu competencia, ¿no? en el caso de que utilicen sus nombres, es como que la gente de marketing, empiece a utilizar, hashtag Vanessa Jackson, para, hacer visible su contenido, en los destacados, quien soy, lo hago con video, en los destacados, quien soy, puede ser un conjunto, ¿saben que es lindo? un conjunto de varias publicaciones, de varias publicaciones, de tu, o sea, si ya tienes tiempo, haciendo publicaciones, puedes traer varias publicaciones, y ordenarlas, en orden, en orden, cronológico, contando un poco, de tu historia, y que estabas haciendo, en cada una de esas situaciones, así lo voy a hacer yo, un día de esto, si no, puede ser un video, que lo guardes allí, en los videos, si no, puede ser simplemente, una secuencia de, imágenes, no tienen que ser publicaciones, sino imágenes, que cuenten un poco, de tu historia, y vas contando un poco, en cada uno, de los stories, a ver, la palabra de hoy, es coherencia, esto, esto, es un gran mito, si tengo un post viejo, y le coloco, unos nuevos hashtags, subirá la visualización, de este post, no, no, eso era una práctica, que se comentó mucho, por allá, hace tres años atrás, pero no, con la cantidad, de contenido, que existe hoy en día, en Instagram, es, técnicamente, imposible, es malo, subir muchas historias, no mi amor, mira, si tú subes, muchas historias, que entretienen a la gente, no importa, yo sigo, por ejemplo, a Sasha Fitness, Sasha Fitness, para quien sigue a Sasha Fitness, sabe que ella, sube historias, sube, 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 y si a mí me entretiene, su contenido, yo lo sigo viendo, no existe contenido largo, existe contenido aburrido, si tu contenido es aburrido, entonces, si es malo, que sea mucho, mucho, mucho contenido aburrido, ah, bueno, aquí no hay nada que hacer, Angie, ¿cómo hacer cuando el nombre y apellido, no es fácil de escribirlo? digo, y lo escriben mal, entonces, hay que educar a la audiencia, mi, mi nombre, a veces lo escriben con dos S, el Jackson, también a veces lo escriben mal, así que bueno, ahí, hay que, nada, continuar con tu, con tu nombre, tu nombre es tu nombre, ¿qué es sin link de CTA? también lo expliqué acá en la clase, acuérdense que la clase queda grabada a 24 horas, CTA es call to action, llamado a la acción, si no haces un link, no tienes un link de llamado a la acción, la gente no va a poder entrar en contacto contigo, a ver, no entendí lo de los hashtags, se deben poner en el perfil, no, lo contrario, no colocar hashtags genéricos en el perfil, haz el ejercicio, dicen, dicenaconisa, haz el ejercicio, coloca un hashtag en tu biografía, ve a tu biografía, clica en ese hashtag, vamos a suponer que colocas diseño, clica en ese hashtag, y vas a ver que lo que vas a ver es contenido de otra gente, ¿ok? básicamente con un hashtag en tu biografía, estás llevando a las personas, estás colocando un clic y hable, en tu biografía, para que las personas vayan a ver contenido de terceros, de otra gente, se puede ver el replay de las clases pasadas, en este momento va a quedar esta, las primeras clases, no, ya las primeras clases, ya la segunda clase va a ser retirada, luego de este live, la segunda clase va a ser retirada, hoy a medianoche, mejor dicho, para el que no la vio, y la quiera ver después de este live, porque de verdad que la clase de ayer, señores, la clase de ayer es una masterclass, que muy bien podría, de hecho ya la tengo en la plataforma, y la podría vender sola, sola ella la podría vender, pero eso pasa al área de alumnos, de hecho es un bono para quien entre a Instapoder, va a tener todas estas clases allí, dentro del área de miembros, yo las dejo 24 horas, por ello, y porque si yo no las quito, ustedes nunca la van a ver, ojo, estoy generalizando, pero muchas personas procrastinan, porque no tienen una limitación de tiempo, y las limitaciones son buenas, yo hablo mucho también de eso en el curso, las limitaciones creativas, las limitaciones de formato, las limitaciones de tiempo, son necesarias para nosotros, poner en acción, y ustedes saben que yo siempre les digo, conocimiento sin acción, no trae resultado, y yo descubrí, que el tema de las limitaciones, son lo que te hacen ponerte en acción, cuando tú tienes una limitación de tiempo, tienes que entregar tal cosa para tal día, y una cosa que yo comencé haciendo acá en Instagram, hablando de los comienzos, y del crecimiento de audiencia, fue ponerme fechas, para hacer eventos como este, y eso te hace, esa limitación de tiempo, te mueve, te pone en acción, es impresionante, todo lo que se puede hacer, gracias a las limitaciones, y es muy curioso, el tema de las limitaciones, la de ayer está todavía en el perfil, en el feed está, ahí, la que está antes de la frase, yo, no soy experta en ads de Google, no me llamo experta tampoco, en anuncios de Facebook, pero digamos que ya tengo bien arriado el caballo, expertos, gente, expertos de anuncios, anuncios, de anuncios como tal, porque el mundo de los anuncios, es inmenso, yo, de hecho, bueno, yo coincido en esto, con mi amiga Mónica, Mónica en la web, arroba Mónica en la web, que estuve un live con ella, el viernes pasado, de que, no me gusta mucho llamarme de experta, porque esto es algo que evoluciona, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, tú eres experto hoy, mañana hay una actualización, y ya eres simplemente, un aprendiz como todos, ok, este, yo, ¿por qué voy a enseñar, anuncios en Instapoder? porque es lo que yo, vivo diariamente, mi negocio, vive, respira, gran parte, gracias a los anuncios, hago tráfico interno, acá dentro de Instagram, hago tráfico externo, traigo todo el tiempo, personas calificadas, a mi perfil, y a mis propuestas, ok, y vale decir, que tengo un excelente, retorno de la inversión, y es lo que yo, les quiero enseñar, porque tengo muchos años, haciéndolo, haciéndolo, y enseñándolo, vendo más en Facebook, que en Instagram, dedico mi presupuesto, en Facebook, puedes hacer pruebas, puedes hacer pruebas, a veces coloco, casi leer, pero si mi negocio, es de bisutería, queda bien una foto, de mis productos, no coloque en foto, producto, o logo, o foto, imagen, de tu marca, personal, si eres la diseñadora, de las prendas, de la bisutería, por ejemplo, foto, producto, ahí tirada, cualquiera, lo puede tener, hay que darle, personalidad, diferenciación, a esos productos, el primer ingrediente, es una imagen, de perfil profesional, sea tu foto, o sea tu logo, aplicar hashtag, no debería ampliar, la visibilidad, de nuestros posts, ojo, estoy hablando de errores, de evitar acá, ya lo voy a quitar, porque, a ver, voy a quitar, allí la, porque se me están, confundiendo, son errores, evitar en la biografía, ok, los hashtags, en la biografía, sacan, a tu visita, la saca de tu, perfil, y la lleva a otro lugar, y bueno, ya el tema de ampliar, o sea, hay, yo he visto gente de marketing, que te dice, no, tienes que poner perfil, en la biografía, para que tu biografía, aparezca más, nada que ver, nada que ver, un hashtag en la biografía, no coloca tu biografía, en ningún lugar, lo vimos acá, hoy en día, los celulares, son una extensión, de la cámara, un buen teléfono, te funcione, ah, estás aquí hablando con alguien, en el curso, insta poder, tocarás aspectos, de Instagram Ads, sí, 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 ya les voy a, así que tengo, lejos el teclado, no llego a, activar mi compu, que aquí tengo organizado, el tema de insta poder, mañana se los, se los enseño, mañana les muestro, toda la página, mañana gente, quienes quieran aprender, les voy a enseñar, distintos tipos de contenido, y voy a soltar aquí, ideas de contenido, hasta que me dé la voz, me van a colocar, me van colocando nicho, yo les voy diciendo ideas, les voy a decir, cuáles tipos de contenido, crear ideas de contenido, para la parte alta, media, y baja, del embudo de conversión, porque yo expliqué, embudo de conversión, ayer, pero no les dije, qué tipo, o, o, ejemplos, de contenido, si les dije, qué tipo de contenido, cuál formato, ok, cuál ubicación, digamos, pero no les dije, ideas, concretas, de contenidos, para cada fase, se pueden ordenar, los destacados, se puede traer, adelante, cuando tú, actualizas uno, él viene hacia adelante, pero no los puedes, como que ordenar así, como quieras, no, es complicado, nos ayudarás a aprender, a usar las herramientas, de Instagram, miren, yo no doy curso, de Instagram, como aplicación, ¿qué quiere decir esto? que yo no, yo no doy curso, de click aquí, click allá, todo eso se aprende, jugando con la herramienta, ok, cómo publicar una foto, yo no te enseño en mi curso, cómo publicar una foto, en Instagram, porque todo eso, Googleable, todo eso, es YouTubeable, YouTubeable, acabo de inventar una palabra, todo eso lo consigues en YouTube, cómo subir una foto a Instagram, en YouTube, debe haber mucho tutorial, mucho tutorial, cómo subir una historia, mucho tutorial, sí, en algún punto, lo explico, pero, yo les enseño en mi curso, lo que no se consigue en Google, lo que tiene mi curso dentro, no se consigue en Google, así de simple, no se consigue en YouTube, no se consigue en Google, que es estructura, un paso a paso, estrategia, ustedes salen de allí, estrategas digitales, a quién les sirve el curso Instapoder, sobre todo, sobre todo, quiénes lo pueden aprovechar al máximo, al máximo, marcas personales, quienes quieran vender un producto digital, un servicio digital, cursos digitales, cursos digitales, bueno, cursos presenciales también, porque yo me cansé de vender cursos presenciales, y espero volver, espero volver, ese era mi plan cuando me vine a vivir a Argentina, conocer toda Argentina, dictando cursos presenciales, pero, una semana luego que llegué, llegó la cuarentena, y nada, me volví experta, vendiendo los cursos de forma online, si en algo, yo creo que soy experta, experta, es vendiendo un curso online, entonces, esto les va a servir a profesionales, que vendan servicios, productos digitales, en internet, si tú vendes productos físicos, vamos a suponer, que tú vendes accesorios, hay cosas, que tal vez, no vas a conseguir, en Instapoder, yo podría ser acá, extremadamente, tajante, y decir, Instapoder no es para ti, porque vendes accesorios, pero si tú vendes accesorios, desde tu marca personal, si tú estás, si tú quieres construir tu marca personal, para ser la persona, de alguna manera, influenciar, influencer, influencer, que hace una influencer, influenciar a su comunidad, construir una comunidad, alrededor, de lo que, alrededor de, del problema, del deseo, que tiene tu cliente, porque al final, si tú vendes accesorios, que quiere tu cliente, que quiere tu cliente final, quiere verse bien, quiere sentirse empoderada, quiere lucir bien, con un accesorio, un accesorio es mucho más allá, el accesorio, es el producto, pero que es lo que te trae, el accesorio, y tú puedes construir, una comunidad, alrededor de ello, y para eso, te sirve Instapoder, para eso, te sirve Instapoder, gracias gente, gracias por ahí, no habrá un modo, lanzamientos, porque yo en abril, estamos en, sí, estamos en preparativos, para lanzar, la academia, de lanzamientos, yo durante, 2020, 2021, es 2020, más que todo, hice un programa, que era la academia, de lanzamientos, luego, 2021, no lo lancé, por motivos personales, por allí, 2021, fue un poco, movido, en mi vida, personal, y no la academia, lanzamiento, porque academia, lanzamiento, es un proyecto, más, ambicioso, en el sentido, de que, hay, mucho contenido, allí, son muchas cosas, muchos módulos, mucho, que aprender, y va dirigido, a personas, que quieran vivir, de su conocimiento, como personas, que quieran ofrecer, esto como servicio, entonces, es mucho más allá, y es otro tema, es algo mucho más puntual, yo quería academia, los espero con ansias también, pagos a meses, para qué cosa, todavía no he dicho, el precio de vista poder, a ver, denme un segundo, son las 9 y 40, o sea, llevo más, llevo 100 minutos, aquí hablando con ustedes, ni siquiera me di cuenta, se nos pasó muy rápida la noche, gente, gracias por estar acá, gracias por acompañarme, gracias por compartir, en sus historias, eso que hayan aprendido, el día de hoy, háganmelo saber, háganme saber, si de verdad, está siendo constructivo, para ustedes, todo este conocimiento, yo voy a dejar, esta clase 24 horas, dentro de un ratito, les dejo la frase, del día de hoy, de hoy también, si la quieren compartir, por allí, en sus stories, marcándome, y diciéndome allí, cuál fue, el mayor aprendizaje, que tuvieron, hoy, ok, así que, nada, un beso, que descansen, yo también voy a descansar, porque, hablar aquí, dos, casi dos horas, me quita bastante energía, así que nada, un besote, buenas noches, y nos vemos mañana, mañana, va a ser, un día, de muchas cosas, de mucho conocimiento, y bueno, mañana se verán las inscripciones, para Instapoder, un beso gente, y, 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 Gracias.